Y NAPOLÉ, el señor que te pare un país, NAPOLÉ No hay otra razón, no hay nada, no hay NAPOLÉ A escuelo y mucho, somos los goles, NAPOLÉ Pues un gran amigo, hasta aquí, NAPOLÉ Hasta la hora de la chocada, para NAPOLÉ O para la nación, hasta aquí, NAPOLÉ Y NAPOLÉ, el señor que nos traje, para que NAPOLÉ Y sólo con nosotros, no hay NAPOLÉ 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 ¡Gracias!